En una pequeña sartén cocina el hinojo y pimienta. Fríe las especias. Añade hinojo, pimienta, paprika y sal a un licuador de las especias y muele. Añade ajo, vinagre, aceite de oliva y especias en una bolsa de plástico. Da masajes a marinada. Pon bolsa de plástico en un recipiente y ponlo en refrigerador por 4 horas. Añade 2 cucharadas de cilantro, jugo de limón y taza de crema agarria en un bol y mezclalos. Pon en el refrigerador. Calienta un parrilla y pon los besteks en la parrilla. Haz la comida a perimedio y no quemes tu mano. Calienta el horno a 375 grados. Pica los besteks en pescados largos. No piques tu dedo. Sirves en tortillas calientes con salsa. Calienta.